Hoy se aceló en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de diciembre. La lectura del manifiesto de condena y repulsa a la violencia de género correrá a cargo del Club Promesa Baloncesto Pozo Blanco. Ya en el Pleno Ordinario tomará posesión el concejal del CDI, Isaias Vázquez. También se tratará el tema del ciclo integral del agua, con dos propuestas del equipo de gobierno y otra de Cambiados Pozo Blanco Izquierda Unida. El PSOE presentará una moción para crear una mesa de desarrollo local, tras lo que seguirán las mociones de urgencia si la hubiera y el turno de robo y preguntas.